Autoridades administrativas presentaron las mejoras que realizaron en la primera fase de la emergencia de este centro asistencial. Aquí se invirtieron 290 mil quetzales, con esto se espera mejorar los servicios para la población quetzalteca y de la región que llega a este centro asistencial. Los espacios eran más pequeños, en cambio ahorita se amplió, ya vamos a tener 28 camillas y tenemos más lavamanos, tenemos el área de baños y tenemos sanitarios y baños para los pacientes que vienen en estado delicado, pacientes ambulatorios o pacientes en estado crítico. En esta área de la emergencia se tienen diferentes especialidades que se mejoraron para atender a pacientes. Dentro de esta área hay dos unidades de atención de hemodiálisis y es el área para hombres y mujeres de medicina. Hay muchas subespecialidades y por lo mismo de todo suroccidente vienen a esta emergencia, la emergencia es la puerta de entrada a los servicios de encamamiento del hospital. Para los próximos meses se mejorarán las otras áreas de esta emergencia del hospital, que data de 1980 y tiene más de 43 años de servicio a la población y atiende a pacientes de la región altiplano. En Quetzaltenango para Canal Antigua, Oscar de León.